El año 2019, este año pasado, ha sido muy importante, porque he hecho muchas exposiciones, he pintado murales por diferentes ciudades del mundo, he viajado mucho y preparé una colección que se puso en Miami, se inauguró allí en una colectiva, en una producción individual llamada Exégesis, y fue un éxito en la Feria del Arte de Miami. Y entonces, muy contento, he terminado en Zaragoza haciendo una exposición individual también, en Ibercaja. Muchísimas cosas este año, 2019 ha sido un año completo, muy contento. Este punto, que ahora se conoce como post-neocubismo, todo nació porque en 2016, en febrero, en un evento solidario que organizaba el restaurante o el bar o taberna El Pimpi, en Málaga, pues me dijo de que si podía pintar un mural para un evento solidario. Entonces, pues yo lo que pensé, digo, ¿qué pinto? Y mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no pintas un cuadro de Picasso pero lo haces a tu estilo? Y así, pues digo, pues perfecto, y así le hago un homenaje porque estoy justo a la espalda del Museo Picasso. Y pintando eso, disfruté tanto, me lo pasé tan bien que cuando terminé el mural, me puse a dibujar, a dibujar, a dibujar, porque estaba pasándome en esa pieza que estaba haciendo en Málaga, me lo estaba pensando mucho mejor que en cinco años atrás. O sea, entonces digo, bueno, ahora estoy disfrutando. Y ahí fue cuando empecé a dibujar y poco a poco, poco a poco, fui evolucionando el movimiento. Se tituló post-neocubismo por una galería de Barcelona, que me comentó por qué se llamaba así, porque no era cubista ni neocubista, sino que era algo posterior, porque era completamente diferente, pero con base cubista. Y hasta ahora, que estamos en 2020, y esta es la primera pieza que me hago en Linares, es la segunda que me hago en Sprite este año, la primera ha sido en París ahora, y esta ha sido aquí en Linares. La de París no se ve todavía porque hasta el final de febrero no se presenta, no se inaugura una galería en la parada de metro del Museo del Louvre, o sea, una pasada. Ahí he hecho una pieza que ya se verá. Y esta es la segunda que me hago este año. Y nada, aquí en Linares. Porque yo empecé con esto y empecé con miedo, porque la gente me conoce por el realismo proporcionado. Pero cuando empecé y arranqué y me quité en unos meses, me quité el miedo, la verdad es que jamás me pensé que la gente o la repercusión que iba a tener mi trabajo. Que en los últimos, de 2017 a ahora, pues la verdad es que ha ido subiendo, no sé, la valoración de mi obra, el caché, mucho más interés por mi obra, por coleccionistas, galerías, y ahora pues casi no te abasto. 2020, pues ya estamos tratando una exposición individual en París, para septiembre. Es un proyecto que dentro de muy poco se sabrá, pero no puedo decir. Pero creo que a mí me llama mucha atención, me hace, o sea, me hace mucha ilusión hacerlo, porque tenía ganas de hacerlo, y más con la persona con la que voy a trabajar. Y nada, seguid trabajando, preparando exposiciones colectivas aparte, haciendo obras que tengo desde hace meses o años atrás, de encargo, pero todo con el trabajo, con el estilo que estoy trabajando ahora. Todo es con la corriente postnocubista. Me gusta, me gusta pintar Linares. La verdad es que, como te he dicho antes, pinto poco. Las últimas cosas que he pintado antes que esta, en 2019, fueron en La Cruz, en la fundición de La Cruz, porque allí me siento a gusto. Estoy cómodo, estoy tranquilo. Y bueno, a veces pues pinta aquí en la calle, pero siempre te lleva un disgusto. Y es que a veces, o muchas veces, no se valora lo que tenemos. Y eso, pues, te vas dando cuenta que pasan los años y sigue sin cambiar. Yo he llegado aquí esta tarde a terminar la pieza, y mi amigo Fran, que la tenía terminada ayer, pues los obreros que están aquí trabajando han puesto las tres vallas, que es como una especie de puerta-valla falsa. La han apoyado justo en la cara y en el fondo de él. Entonces le han picado un poco la cara, el fondo, y es que cuando te dices qué trabajo hubiera costado haberlo puesto en la otra pareja antigua. Pero bueno, así son las cosas que te encuentres.